Es un logro, es un objetivo que no habíamos planteado para este año y ya lo cumplimos, junto con el Ministerio de Salud. Es un convenio muy interesante porque incluye la inteligencia artificial al análisis de imágenes para que se entienda una tomografía computada que se haga en el hospital va a ser analizada en algún punto del mundo por una computadora, lo que se llama inteligencia artificial. Y detectan tumores muy menores a lo que puede hacerlo el ojo humano. También va a ser corroborado con nuestros profesionales del hospital. Eso es lo que se llama el uso de inteligencia artificial, no es un robot ni nada similar, como por ahí escuché que decían. Y a su vez tiene varias aristas el convenio, otra arista, esto es en la parte preventiva, y otra arista es en el análisis de tumores, biología molecular, en el ADN del tumor. Con la pandemia se avanzó muchísimo en biología molecular infectológica y son las mismas técnicas que se usan para biología molecular oncológica. Para que se entienda es el estudio de las mutaciones que tienen los cánceres. Y de ahí salen las drogas que corrigen esa mutación y es el principio de la curación del cáncer. Se va a iniciar con el estudio de mutaciones en los cánceres de mama, en un tipo de cáncer de mama, para poder aplicarle esta medicación específica. ¿Esto ayuda con el tiempo, con la rapidez de los tratamientos, con la profundidad quizá de las certezas, por así decirlo? Sí, al tenerlo acá todo es más rápido, tenemos un laboratorio de genética y biología molecular que viene funcionando muy bien, que ya nos dio grandes satisfacciones en tiroides, que es el perfil del hospital, y ahora empezamos a abarcar otro tipo de tumores. Vienen trabajando con tumores hematológicos, el citómetro de flujo, la leucemia, linfomas, y es nuestra idea ya empezar a analizar otro tipo de tumores. Pero nos faltaba la patita del medicamento. Una vez que hacemos y estudiamos y sabemos cuál es la mutación que tiene ese tipo de cáncer, darle la medicación adecuada, que en este caso AstraZeneca se compromete a hacerlo y poder ofrecerle la solución a este grupo de pacientes.